Bueno, ya hemos encontrado algo que le hace ilusión al pionoro. Estamos desmontando aquí el viejo quad para coger algunas piezas que nos sirvan de recambio y esto parece ser el gran tesoro de pionoro. ¿Qué tendrán estos bulldogs que les flipan todas estas cosas? Así como la rueda, los balones, los patinetes. ¿Qué? ¿Nos la llevamos? Por favor, mira cómo la llevas.